Música Señor quiero saber, que fue lo que hice yo Para poder merecer, lo que hiciste tu por mi Allá en aquella cruz mi Señor Y te quiero pagar, pero no encontré con que Pues todo lo que aquí está, mi corazón y lo demás A ti te pertenece Señor Te hablamos Señor porque, no fue con oro ni con plata Con que pagaste tu mi vida, sino con sangre que vertiste en la cruz Te hablamos Señor porque, con una cruz y con tres clavos Con una lanza en tu costado, fue el precio que pagaste por mi Música Señor quiero saber, que fue lo que hice yo Para poder merecer, lo que hiciste tu por mi Allá en aquella cruz mi Señor Y te quiero pagar, pero no encontré con que Pues todo lo que aquí está, mi corazón y lo demás A ti te pertenece Señor Te hablamos Señor, porque, no fue con oro ni con plata Con que pagaste tu mi vida, sino con sangre que vertiste en la cruz Te hablamos Señor porque, con una cruz y con tres clavos Con una lanza en tu costado, fue el precio que pagaste por mi Música